No estoy llorando, si me ven abrazado de una botella De pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiendo el consejo y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas Me llanto, si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia un día Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Voy al amor de mi vida Tan feliz como nunca, desató el amor de su vida Y él iluminaba en la misma forma que antes me veía Y entendí que esta verdad la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro estás creyendo tu vida Si les digo que quiero que sea feliz en día Conclusión a ella de tu amor y es el de tu familia Y quiero escuchar esta grita para mis hermanos La Grupo Fuentes Y por un grupo firme Hoy en el amor de mi vida Tan feliz como nunca, desató el amor de su vida Y él iluminaba en la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro estás creyendo tu vida Y les digo que quiero que sea feliz en día Conclusión a ella, desató el amor y es el de tu familia Conclusión a ella, desató el amor y es el de tu familia Conclusión a ella, desató el amor y es el de tu familia ¡Suscríbete!